Un joven de 26 años de edad murió la noche de este lunes 13 de septiembre en el barrio 9 de abril, como una 7 de la ciudad, cuando una bala perdida impactó su cuerpo. El hombre fue identificado como Carlos Alfredo Bravo, quien, según testigos, pasaba con su familia cuando el proyectil lo hirió de gravedad. De inmediato, quienes se dieron cuenta de lo sucedido trataron de auxiliarlo y llevarlo al centro asistencial de la ciudad, en donde minutos más tarde falleció por la gravedad de sus heridas. Según información de testigos, el proyectil sería disparado por un uniformado que se encontraba en el lugar, al parecer atendiendo una riña que se estaba presentando cerca del sitio donde ocurrieron los hechos. Este caso ya es materia de investigación por parte de las autoridades para determinar de dónde surgió el disparo que acabó con la vida de este joven de 26 años de edad.